En medio del proceso electoral en México, más de un centenar de personas, grupos y organizaciones sociales lanzan una proclama por el rescate de la nación. El objetivo, cambiar el modelo económico y social de ese país. Son el candidato del Partido Revolucionario Institucional Enrique Peña Nieto. Josefina Vázquez Mota, del conservador Partido Acción Nacional, actualmente en el gobierno. Y Andrés Manuel López Obrador, quien asume la candidatura por el llamado Movimiento Ciudadano, uno de los partidos que forman la coalición de izquierda. Según los sondeos electorales, de entre estos tres candidatos, los mexicanos se elegirán en julio próximo al sucesor de Felipe Calderón. En este contexto, más de un centenar de personas y organizaciones civiles y sindicales de todo el país lanzaron la llamada Proclama por el rescate de la nación. Advirtieron que México vive una de las peores crisis sociales y de seguridad en su historia. Ahora estamos ante el grave riesgo de que los contendientes, de que la y los contendientes en la sucesión presidencial asuman la continuidad y el compromiso con esa estrategia que está provocando un desastre humanitario. No es una proclama para los candidatos, es una proclama al pueblo de México. Es decir, es un movimiento que se sitúa en un contexto electoral, pero va más allá de lo electoral. Es el planteamiento de un México que sufre una guerra, una guerra de más de 50 mil muertos. Por ello, convocaron a todos los movimientos sociales para presionar por un cambio en las políticas durante las últimas décadas. Laura Simón Telesur, Ciudad de México.